...que ya partamos. Las organizaciones entregan premios. El gobierno del Estado, los gobiernos municipales, distinguen a sus ciudadanos. En buena hora, en buena hora. En ese caso, nuestra tarea está cumplida. Pero lo seguimos y lo seguiremos haciendo. Sobre todo, ahora, que en el gobierno está alguien que participó también en la fundación de estos eventos. Miguel Ángel Navarro, que junto con su hermano Ramón Navarro participaron con nosotros y tenemos una gran confianza elegida en su generación. Y tenemos una gran confianza en que Nayarit no es solo de ti. Te digues, Nayarit. Pero Nayarit no es solo de ti. Por eso hemos invitado y distinguido esta mañana a nuestro amigo Cresenciano Flores, el primer presidente municipal de María de Montilas. El más reciente municipio. Pero no olvidamos a Nayarit. No olvidamos a Rosa Borada. No olvidamos a Teguana. No olvidamos, como dice la canción, vino Nayarit a Santiago. Y por supuesto, tollo a Teguára. Nayarit es más que nosotros. Nayarit es y supera nuestros logros y nuestros sueños. Hoy es un desafío centro. Superar la pandemia. Superar el desempleo. Superar la escasez del salario. No ajusta. No ajusta. Esa es la bandera de todos los tiempos. No se recompensa cabalmente el salario, el trabajo que hace la mujer o el hombre. Afortunadamente, y se ve en el panorama, hay más oportunidades para las mujeres. Qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea. Y así como están en ajedrez, están en la moda, están en nutrición, están en el desempeño, están en el trabajo, están en la escuela, están en la universidad, están en el politécnico, están en todas las actividades, es porque siempre habían estado, pero no había lugar para ellas. Felicidades. En buena hora. Qué bueno todo lo que hacen las mujeres y lo harán mejor. No sólo como madres y maestras, sino como mujeres, como ciudadanas, como artistas, como poetas, como creadoras, como luchadoras sociales que siempre nos han distinguido. Yo quisiera, vitalmente, dejar constancia de mi gratitud a quienes ya no están con nosotros. A Trini Miradómez, jefe, líder de la Liga de Comunidades Sagrarias y sindicatos, partecinos de la carrera. y participantes de la carrera. Aquí está uno de sus colaboradores y aquí están sus compañeros. Y es tan emocionante. Gracias. Gracias. Recordar, Jordi, a José Ángel Cerón. Salvador Sánchez Vázquez. Salvador Sánchez Vázquez. Andrés Amudio Vidal. A Jesús Langarita. Rafael Salas. A Jesús de Martínez y Armameda Sandoval. A María Luisa Hermosillo. María Luisa Hermosillo. A María Luisa. A nuestra líder, María Luisa Hermosillo. Y a su gran amiga. A María Luisa. Peña Sandoval Olegal. Sí, Olegal y Opeña Sandoval. Por aquí me van a dar un beso. Si no, por aquí. Gracias. A nuestro amigo y compañero, Ángel Espinosa. Gracias. 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 Gracias.